¿Está bien ubicado? No se me va a caer ahí atrás, ¿eh? Por las dudas, ¿todo bien? Encantado de estar aquí. ¿Tú eres José Hernández? José Hernández. José Hernández, que está en Voz y Guitarra de Salamanca. De Salamanca, está. Está nuestro amigo ahí, felicísimo, porque es otro español que decía, nunca vi un español. ¿Supongo que eres Steve Baltazar? Steve Baltazar. Bien, estoy bien. En teclados, porque te vi cara de teclado. ¿Y Lonnie Moreno? Lonnie Moreno. En la batería. ¿Son todos o faltan? Faltan dos integrantes, ¿no? Faltan dos, sí. Nuestro bajista y nuestro percusionista, que es Hugo Noyola y Frank Crowe, que también es una banda un poco internacional. Uno es de México, el otro es de Ecuador. Mitad de Ecuador, mitad irlandés, que es una mezcla que todavía no la entiendo. ¿Y conviven bien tantas nacionalidades diferentes? Sí, sí. La verdad que es una banda que ha parecido... Sonsol es una banda que parecemos un poco la ONU. A lo largo de la historia hemos tenido músicos de Japón, de Cuba, de República Dominicana... ¿Quién es el alma mater? ¿Tú eres el alma mater? El que empezó, el que dijo, vamos a formar una banda. Yo creo que un poco los tres más o menos al mismo tiempo. Sí, los tres más o menos. Sí, un poco pues, según la gente que entraba, íbamos un poco absorbiendo ese tipo de sonido que traía cada una de la banda. Así que el sonido ha ido evolucionando hasta lo que somos hoy en día. ¿Y cómo es que ustedes de pronto, de poder haber sido una banda de garage, simplemente que practican, cómo es que logran hacer el crossover, cómo es que llegan al mundo de la música, de la forma que lo hacen, obteniendo premios, logrando incursionar con tanta gente conocida. Ahora vamos a ver un tema que vamos a pedirle a todos los Estados Unidos que vote para que pueda estar, para que sea nominada la canción Aire. Pero, ¿cómo es que sienten que fue el secreto para que la banda no sea una más? Pues el secreto ha sido el trabajo y creer en uno mismo, ¿no? Porque nosotros hemos tenido a lo largo de la historia lo que yo llamo victorias morales, ¿no? Sí. Nunca hemos vendido un millón de discos todavía, ¿no? Ojalá que algún día lleguemos a eso. Pero hemos conseguido muchas victorias en el sentido de abrir para todos estos artistas tan grandes. Hemos ganado el USA's On Writing Competition. Ahora mismo vamos a aplicar para los Latin Grammys. Entonces, han sido oportunidades en las que hemos dicho, vamos a mandar nuestro CD y a ver si hay suerte y nos lo valoran. Y es una tarea. Y aparte no es una tarea fácil, porque uno tiene que continuamente seguir siendo el propio motor. Steve, ¿eres de...? ¿Nacido en dónde? Nacido aquí en Los Ángeles, pero padres de México. Padres de México. ¿De qué parte? De Guadalajara y de Zacatecas. ¿De? Guadalajara y Zacatecas. Guadalajara y Zacatecas, bien. ¿Y Lonnie? Lonnie. ¿De dónde? También de Los Ángeles, padres de Michoacán y de Mexicali. Bien, bárbaro. Tengo acá, tengo el disco en el aire de Son Soles, que ahora me vas a... Ahí está, lo estamos viendo en pantalla. Y aparte trajo varios para el público, que ahora lo vamos a... ¿Por qué Son Soles? Pues un antiguo guitarrista que había en la banda, le encantaba ese nombre. Ese nombre en España, Son Soles, es un nombre de mujer muy común. Es como María, ¿no? Oh sí, Son Soles. Y la hermana, su hermana se llamaba Son Soles y cuando estaban pensando en nombres para la banda, pues salió el nombre de Son Soles y a la banda le gustó porque por una parte Son, siempre te recuerda un poco al son cubano, la música latina y Soles, pues lo que tenemos en común. Bueno, y aparte escriben, componen todas las canciones, ¿correcto? Sí, originales. No están haciendo cover. No, bueno, en algunos shows que hacemos para, hacemos a veces shows para la comunidad, pues también tocamos algunas canciones que el público nos... Pero por lo general son canciones, todas las que están acá son compuestas por ustedes, ¿verdad? En nuestros discos todo es nuestra música. ¿Qué haces? ¿Qué haces conmigo? Animal, este... No, Animal es la canción. Dice, mirá cómo tomó confianza con el invitado. ¿Qué haces conmigo? Animal. Sí, quiero decirle esto como público. No es esto desde un profesional, sino desde el público. Sigan siempre haciendo canciones para la gente. Nunca hagan música para otros músicos. Porque en un momento siempre las bandas, los cantantes caen en ese error de hacer música para otros músicos. Y dicen, no, 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 pero escucha esta cuerda de fondo. Y mi mamá dice, sí, pero no me pegó la canción, aunque hayas traído a la orquesta de Viena para acompañarte. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. De hecho, fíjate que el disco nuestro se llama En el aire, porque el concepto que quisimos tener en el disco es que era un disco para la radio. Para la radio, que suena. Para que a la gente le gustara. Y es un disco que grabamos con un compatriota tuyo, con Dani Tomás, que es un productor y escritor de canciones excelente. Y escribimos como 40 canciones para el disco. Escribimos muchísimo. Y escogimos los temas que pensamos que a la gente le iba a gustar más. Teníamos otros temas que siempre le gustan más a la banda, porque es más complicado de tocar, porque tiene cosas así. Pero la gente a veces prefiere, no lo simple, pero lo que te conecta, lo pegadizo. Eso es. Tenemos un amigo que tiene que ver un poquito el padrino de aquí del show, que es Montaner. Y él me suele decir siempre, mira, Luis Miguel reniega de No culpes a la playa. Pero él tiene siempre que terminar cantando eso porque lo matan donde vas y no lo canta. Y entonces en el medio se hacen unos últimos temas y la gente dice, no, yo quiero lo que... Y él, claro, reniega porque era lo que cantaba a los 12 años. Entonces no quiere cantar más la chica del bikini azul. Pero en un momento la gente se lo vuelve a pedir porque uno como artista termina siendo un poco esclavo de ese público cautivo que lograste, ¿no es cierto? Así que me pareció, uno escucha rápido y dice, esta banda pega, tiene algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!